No pensábamos movernos. ¿Lo has oído, Sam? ¡Vamos a salir de aquí! Gracias por volver a mí, Vic. No se deja un hermano atrás, Sam. No se deja la familia. Esa misión provocó algo en Sam. Un cambio que tardaría años en mostrarse. Años imaginando qué significaba ese cambio. Pero el trato de Sam con Green significaba que necesitaba información de los PM y Black Carro. Sam nunca pide poca cosa. O sea que esto era grande. La otra cuestión era dónde reunirnos. Elegimos el National Mall. Espacio público, mucha gente, entradas abiertas. Complicaría la vida a quienes nos buscaran. Yo podría esquivarlos y Sam podría encontrarlos. Y es lo que hizo. Hola, Sam. Me han estado siguiendo. Black Carro quiere estropearnos la fiesta. Saben que tú y yo nos conocemos, Vic. Te vigilan a ver si pueden pillarme. Vaya, me siento insultado. Será mejor que acabes con ellos y hablemos antes de que lleguen mal. Vaya, qué novedad. ¿En serio, Sam? En serio, Sam. Si te ven ellos o la gente de aquí se acabó la reunión. Es arriesgado. Hazme caso. Recordad, chicos. Coste no es el objetivo. Es solo el cebo. Esperad a que nos lleve a Fisher. Luego avísame para que llame a los refuerzos y hacer que vengan a toda leche. ¿Entendido? Bien. ¿Por qué me estás siguiendo? No lo hacía. No te estaba siguiendo. Lo juro. Háblame de Víctor Coste. Solo un tío. Lo juro. Yo no sé nada más. Oh, no, no basta nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De impresionar a la cama, amigos. Vamos a que intenta el go, si se atreve. Última oportunidad de llevarse al premio. ¿Me estás buscando? ¡Oh, mierda! ¡Eres, Peter! ¡No me hagas daño! ¡Yo no sé nada! Cuéntame qué planeáis para mí y para Víctor Costa. ¡Oh, mierda, Peter! Se supone que avisaría al verte. Hay refuerzos esperando listos para acogerte. Pues tendrán que cambiar de plan. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda, te animación! ¡Oh, mierda! ¿O súper bueno? ¡Suscríbí al canal! ¿Hablamos un minutito? ¡Oh, mierda! ¡Tú eres Peter Nobler! ¡Mierda! ¿Por qué sigues a Víctor Costey? ¡Costey es un cebo! ¡Te esperábamos a ti! ¡Me dijeron que avisara si te veía! Vic, me he ocupado de tus admiradores. Entonces tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar, debemos hacerlo ahora mismo. Bueno, ¿conoces la zona del monumento? Sí. Hay una caseta aislada justo de frente. Te veré allí, estaré dentro. Aquí tienes. ¡Ten!